La variante Omicron del coronavirus, de la que podrían contagiarse 60% de europeos antes de marzo, dio paso a una nueva fase de la pandemia de COVID-19 en la región y podría precipitar su final, dijo el domingo Hans Kluge, director para la zona de la Organización Mundial de la Salud, aunque llamó a la prudencia debido a la versatilidad del virus. Explicó que en cuanto la ola de Omicron se calme, habrá durante algunas semanas y meses una inmunidad global, ya sea gracias a la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección y también una bajada causa de la estacionalidad. Sin embargo, Europa no se encuentra en una era endémica, es decir, que se puede prever lo que va a ocurrir, ya que este virus ha sorprendido más de una vez y tienen que ser prudentes, subrayó. El optimismo del funcionario europeo fue acompañado de los anuncios de la Organización Mundial de la Salud de que aunque la protección de las vacunas ante posibles formas graves de COVID ha bajado con Omicron a 50%, con una dosis de refuerzo, ese porcentaje aumenta a 80%. Asimismo, de acuerdo con un estudio preliminar difundido por el Ministerio de Sanidad Israelí, la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 es muy efectiva para los mayores de 60 años, a los que protege tres veces más ante contagios graves que a personas del mismo grupo de edad vacunadas con tres dosis. Así, en su sexto informe actualizado sobre la variante Omicron, la OMS, indica que la nueva variante se ha detectado ya en 171 países y concluye que su capacidad de evadir la protección que proporcionaban las vacunas o los anticuerpos de pacientes recuperados ha contribuido a su fuerte transmisión global. El riesgo en la pandemia debido al auge de Omicron sigue siendo muy alto, reitera el organismo con sede en Ginebra, quien concluye que se conserva principalmente la eficacia de las vacunas ante formas graves de la enfermedad, aunque no tanto contra la infección. También concluye que Omicron tiende a afectar más al sistema respiratorio superior frente a variantes anteriores que atacaban el tracto inferior, lo que podría contribuir al predominio de casos menos graves. En Estados Unidos, el principal epidemiólogo, Anthony Fauci, se mostró optimista ante la posibilidad de que Omicron alcance su pico en el país a mediados de febrero y que a partir de ese momento las infecciones empiecen a bajar.